Música Muy buenos días, nos encontramos acá en el municipio de Pajarito, aquí en el Polideportivo realizando acá un campeonato con los muchachos de la IETAC convocados hoy con el consorcio MHC INVIAS que realizaron un campeonato con ellos muchas gracias a ellos por la participación de estos muchachos Música 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 Música